Eduardo, aguardanos ahí un segundito que también te va a interesar la información que tiene Vanessa Petrillo, nuestra compañera. Hace instantes mencionábamos una información que además ella misma dio a conocer del rechazo del pedido que había hecho Mauricio Macri para que no le revisaran, para que no se realicara este entrecruzamiento de llamadas. Vanessa, con información de último momento, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, es así, la jueza Servini le dio un duro revés a Mauricio Macri con su resolución, con la que se conoció hoy, al rechazar el planteo que había hecho la defensa de Mauricio Macri, que intentó de cualquier forma impedir que se revisen sus teléfonos, sus comunicaciones telefónicas, las comunicaciones que mantuvo con lo que fue en su momento la mesa judicial de Mauricio Macri. La jueza es contundente y sostuvo que la persecución que se hizo al grupo Indalo, que es la maniobra que ella investiga, se trata de un hecho de gravedad institucional, de una gravedad tal, importante gravedad, en la que están involucrados altos funcionarios del gobierno anterior, con lo cual no amerita de ningún modo hacer lugar al recurso que planteó Mauricio Macri. Recordemos que esta es una denuncia que se inicia por las maniobras con las cuales se intentó, de cualquier forma, perseguir a los dueños del grupo Indalo. Esta denuncia se activó por la fiscalía. También la jueza Servini de Cubría ordenó una serie de medidas, entre todas ellas el entrecruzamiento de las llamadas de Mauricio Macri con los funcionarios más allegados, los funcionarios que se conocen como los que integraban la mesa judicial de Macri. Bueno, Mauricio Macri intentó impugnar esta decisión de Servini de cruzar y de evaluar todos los teléfonos y apeló la propia decisión de la jueza Servini. Servini rechaza la apelación de Mauricio Macri, dice que la medida no puede ser apelada, que la medida se tiene que llevar a cabo justamente porque son hechos graves y son medidas de prueba que no pueden ser cuestionadas técnicamente. En su momento, bueno, seguramente el expresidente tratará de ir a la Cámara Federal con esto, pero por ahora, bueno, la jueza mantiene su postura y la jueza, la verdad, es contundente al señalar que los hechos que se están investigando en este expediente son muy graves, ¿no? Son todos los hechos por los cuales se fue dando una persecución al grupo Indalo, especialmente a oil combustibles. Se señalan, bueno, todos los hechos que a partir del 2016 se fueron cometiendo desde el gobierno de Macri. Yo recién le decía, Vanessa, Eduardo Valdés hablaba de D'Alessio, lo que hicieron esconder durante todo este tiempo. No lo conocían cuando había pruebas y fotos de Bullrich con él. Y te pregunto sobre esto, ¿no? La vinculación de D'Alessio con el seno del poder, con el secretario, nada más y nada menos, el secretario privado de Mauricio Macri. D'Alessio que le escribe un mensaje a Nieto diciéndole, quedate tranquilo, que por hoy Arvide ya se encuentra frente a Stornelli, ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, es que todo se vincula con todo. Fíjate vos los nexos entre un falso abogado, que es D'Alessio, que está procesado y a punto de ir a juicio en la causa de espionaje ilegal en Dolores, su vinculación con el fiscal Stornelli, la vinculación que tenía, bueno, con el entonces juez Claudio Bonadio, que falleció, que si no estaría por ahí implicado también en una mega investigación. Bueno, todo esto, obviamente, y lo que conocimos también anoche, sobre todo los mensajes que se cruzaba, quien fuera una de las manos derechas de Macri, que era el secretario Darío Nieto, con agentes de inteligencia, con la propia Magdalani, y con gente vinculada a los sótanos, digamos, ¿no? Como se dice, los sótanos del poder. Así que fíjate, todo esto, bueno, tiene absoluta vinculación y conduce todo hacia las altas esferas de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Hoy la resolución de la jueza Servini es contundente en cuanto a este hecho, en el cual, bueno, se están investigando todas las maniobras que terminaron en la persecución de la empresa Oil Combustibles. Vanessa, ¿por esta causa podría ir preso, Mauricio Macri? Mira, yo sinceramente creo que no debieran ponerlo preso, porque, bueno, vos sabés que mi postura en cuanto a la prisión preventiva es cuando hay riesgo de fuga, cuando hay peligro de entorpecer la investigación. Si la jueza considera que hay algún tipo de entorpecimiento de la investigación por parte de Mauricio Macri, obviamente corresponderá a la prisión. Si la jueza entiende que está a derecho, que la investigación está a salvo, que se cumplen con las medidas ordenadas, entonces no habría por qué ponerlos presos. No vamos a montarnos en una postura que tomó el macrismo cuando persiguió a los funcionarios kirchneristas y lo primero que hacía era ponerlos presos. Yo creo que no es esta la postura que está adoptando la justicia, sino investigar, imputar, y cuando tenga las pruebas, en su momento, procesar. Vanessa, quédate ahí unos minutitos. Le vamos a preguntar al doctor Rosángel. En este programa, días atrás, había dicho que temía la posible fuga de Mauricio Macri. ¿Usted qué considera, Rosángel, y que sería apropiado que le dictaran la prisión preventiva al presidente, o lo desecha? No, yo lo desecho porque está blindado. Mauricio Macri tiene un blindaje muy fuerte, no solo de toda esta estructura mafiosa que él mismo comandó, sino de otros sectores muy importantes. La embajada de Estados Unidos. O sea, hay temas en los cuales no se, en general, no se quiere entrar porque son incómodos, que es hasta dónde llega esta banda y qué tipo de vínculo tiene, y cómo ese vínculo opera para que no se investigue adecuadamente. Yo te dejo, Luciano, planteado una inquietud. Antes mencionaba el chat que decía el gato anoche, que se conoció, de nieto, y de repente en ese chat se mencionan 10 millones de dólares, Martín Mura, y bueno, entonces, yo creo que por conocimiento elemental, con solo cruzar las llamadas entre Nieto, Martín Mura, ministro de Hacienda, de Horacio Rodríguez de la Red, Sergio Nardelli también, que también es un nombre importante, Sergio Nardelli también, en ese chat que recién mencionaba. Sí, exacto, y más galán, y es decir, si solamente, y si por supuesto, Luciana, sin pedirle permiso a nadie, porque sabemos que a los pobres no se les pide permiso, y a los ricos sí, que se crucen esas llamadas rápidamente, y bueno, y vamos a tener más información. Lo que pasa es que, yo insisto, hay prisiones preventivas que no se van a dictar porque hay mucha gente blindada en nuestro país en este momento. Vuelvo con Vanessa. A ver, Vanessa, uno se pone a observar el círculo íntimo de Mauricio Macri, y está acorralado por la justicia, no utilizamos esta palabra, pero por lo menos se lo está investigando en diversas causas. Y te pregunto, Vanessa, sobre la reforma judicial que va a anunciar hoy el presidente, que ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, sin haberla leído, la reforma que va a presentar el presidente, ya Mauricio Macri, como principal opositor, la rechazó, sin leerla todavía, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hay que esperar bien a que se conozcan en detalle. Lo que pasa es que, como se fue publicando cada uno de los aspectos por los cuales el gobierno quiere reformar la justicia, una reforma que ciertamente es necesaria, porque la justicia no está funcionando como tiene que funcionar, y se tiende a pasar a un sistema mucho más ágil. La verdad que criticarla con liviandad, sin haber ni siquiera leído, porque no está publicada, la verdad, es inaudito, ¿no? Que salgan a criticar o a cuestionar una reforma que la verdad lo está pidiendo la gente también, porque la gente misma está pidiendo que la justicia funcione como tiene que funcionar. Más allá de la reforma de Comodropi, de si va a tener o no más poder Comodropi, o sea, más allá de eso, hay que reformar lo que es el sistema judicial, que muchas veces es lento y que la gente siente que no le responde como tiene que responderle la justicia. Vanessa, volviendo a la causa que tiene como uno de los protagonistas a Mauricio Macri, ¿cuáles son los próximos pasos que vos considerás o que sabés o que habitualmente hace la justicia? Ahora, este entrecruzamiento de llamadas, ¿cuánto tiempo puede demorarse? ¿Cuáles son los tiempos procesales? Bueno, la jueza ya ordenó este entrecruzamiento, de hecho ya libró todos los informes a la Dajudeco, que es quien tiene que hacer esta medida judicial. El tema es que estaba frenada porque Mauricio Macri se opuso y la defensa presentó la nulidad de esta medida de prueba. Ahora, con el rechazo de Servini, esto tendría que avanzar. Yo te digo, creo que Mauricio Macri va a tratar de insistir hasta las últimas consecuencias de impedir esta prueba, esta prueba que intenta, bueno, conocer en detalle todo lo que hablaban y todos los mensajes que se intercambiaban Mauricio Macri y lo que era su mesa judicial. Hay muchos integrantes del gobierno anterior que estaban orquestando esta maniobra de persecución y la jueza, bueno, quiere ir a fondo con eso. Creo que, bueno, es momento de que se ordene esta medida. Ya la jueza rechazó la apelación. Veremos ahora si Macri va en queja a la Cámara, pero la medida tendría que realizarse porque no es apelable una medida aprobatoria. O sea, que el presidente no está de acuerdo o no esté de acuerdo con una medida de prueba. La jueza dice que no es conducente porque, la verdad, acá hay hechos que investigar, son medidas de prueba y hechos muy graves. Así que, bueno, la causa tiene que seguir adelante. Es el entrecruzamiento entre Mauricio Macri y quienes estaban en su mesa judicial. Fíjate que están también exfuncionarios de la AFIP, Cuccioli, Abad, está José Torello, está Iguacel, también Iguacel, que acaba de ser procesado en la causa por irregularidades en esta renegociación escandalosa de los peajes. Fíjate vos cómo, bueno, todo se vincula, ¿no?, con todas las investigaciones que están en la justicia. Eduardo, te replico la pregunta que le hacía recién a Vanessa sobre la reforma judicial y el macrismo puro y la aladura del PRO rechazaría la propuesta del gobierno. ¿Por qué cree? Y también recuerdo en el inicio del mandato de Mauricio Macri cuando quiso meter a los dos miembros de la Corte Suprema por la ventana sin que pasen por el Senado. A ver su opinión, Eduardo. Bueno, yo creo, yo siempre trato de ver la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío. Yo espero que la sensatez de Horacio Rodríguez Larreta, Federico Pinedo, de Diego Santilli, de Cristian Ritondo, prime y podamos tener, podamos votar juntos la reforma judicial. Hay un sector que desde el primer día ha decidido manejarse apelando a los sectores odiadores de la Argentina y que eso es Mauricio Macri, eso es Patricia Bullrich. Yo espero que esos no sean los que triunfen. Yo creo que ojalá las reformas judiciales tienen que salir con consenso político, con acuerdo político, porque lo que vos decidís en la comisión, después tenés que trasladarlo a elegir jueces de esa categoría, de esa envergadura moral, y requerir los dos tercios. Por eso yo creo que ojalá podamos tener el acuerdo de la Unión Cívica Radical y del PRO de los sectores que no ven que la Argentina debe manejarse con el odio y la persecución. Yo particularmente les quería decir que a mí no me gustan los jueces, como les decía antes, ni de Comodoro PRO ni del Comodoro Frente de Todos. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos deben estar reflexionando hoy. Particularmente, el juez Canicova Corral fue uno de los jueces que más persiguió a la gente del Frente de Todos durante los años del gobierno de Macri. Sin embargo, hoy, antes de irse, se encargó de procesar casi a todo el gabinete de Macri por el tema de los peajes. Yo no sé si sirven. Ese tipo de jueces son los que no sirven, a mi entender. Aunque un día falle a favor de gente que piensa como yo, y otro día falle, no sirve. Yo quiero jueces en serio, jueces que administren justicia, y no jueces que hagan fallos de acuerdo al poder de turno. Eso es lo que no sirve, y es la reforma judicial que ojalá que nunca más tengamos que ver casos como estos. Bien, Eduardo, muchas gracias por este contacto, y también saludamos a Carlos Rosansky. Muy amables. Gracias. Vanessa, retomamos con vos para ir cerrando también, y para que des tu opinión, y también los pasos a seguir para la reforma judicial. ¿Qué nos podés agregar en relación a este tema que, por supuesto, es de Agenda Nacional? Bueno, en la reforma judicial me parece que es algo muy importante el tema del sistema acusatorio, ir a un sistema mucho más ágil en el cual los fiscales sean los encargados de investigar, los fiscales realmente, si investigan, hacen que las causas por ahí salgan mucho más rápido, algo que siempre se cuestiona, resoluciones que demoran años en la justicia, también avanzar hacia el juicio por jurado, y también, bueno, la unificación de los fueros es otro de los puntos importantes, y además de ver qué es lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, un organismo que vemos que está funcionando, no sé si es irte lenta, pero por lo menos no se conocen resoluciones importantes que tenga que tomar, y cuando las toma, las toman con años. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cómo se modifica todo el tema de la Corte, como Doropi, y ya te digo, me parece importante lo del sistema acusatorio, y también la posibilidad de ir hacia lo que se conoce como juicio por jurados, eso también me parece un avance importante en la justicia. Vanessa, también se ha hablado en las últimas horas del Consejo de Notables, que creo que tiene mucha seriedad académica, hay pluralismo dentro de ese Consejo que se va a conformar, ¿qué opinión tenés o qué información podemos arrojar? Ya los nombres se dieron a conocer, creo que hay una jueza, que nada tiene que ver con el peronismo, que está más ligada al radicalismo. Seguro es Inés Weinberg, él había sido propuesta para el cargo de procurador por el propio Mauricio Macri, así que la verdad que esta comisión de juristas o esta comisión de notables, es difícil objetarla porque, bueno, como dijiste, es pluralista, o sea, hay juristas, los juristas primero no responden a ninguna facción política, son juristas, más allá de que por ahí están más alineados o simpaticen más con una postura, son juristas y la verdad que esta comisión que se eligió está integrado por personas del derecho que conocen a la perfección lo que significa el derecho penal, tenés a Weinberg de Roca, que si querés la podés alinear con el macrismo, a mí no me gusta ponerles un rótulo, lo tenés a Aslaneal, lo tenés a Beraldi, y la verdad que juristas absolutamente reconocidos, Andrés Gil Domínguez, que no lo podemos justamente tildar de kirchnerista, así que fíjate la pluralidad de esta comisión, la verdad no sé qué pretender.